¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado ahí? ¿Dónde están mis Simmi de Chile? Vamos a escuchar este tema, que son artistas de Chile que me han recomendado Anto Segovia, Benja Valencia, Swift 047 for life Quiero que la nota verte desnuda y que nadie sea testigo Quiero que seas solo mía y de nadie más para siempre darte castigo Déjame llevarte, quiero que te pongas pa' mí, pa' el cielo elevarte Beba, tú me pones salida Sí, suena bueno ¡Uh! ¡Uh! Esto suena bueno ¡Uh! ¡Uh! Esto está duro, mi gente, esto suena duro ¡Talento chileno, eh! ¡Uh! 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 ¡Uuuh! ¡HE zoñé, me gusta cómo lo canta la muchacha! me gusta como canta los dos no hay muchachitos, te le mete duro también y es que esos ojitos brillan sin high light hay mucho talento en chile me voy a suscribir ahí que duro ella se pone linda si es que me va a ver te quiero ver prender la luz ella es Anto Segovia son pareja for life coño pero están muy duros Anto Segovia en verdad señores pues está una dura la Anto Segovia el muchachito este le metí duro también no pero que que pedazo de joya que acabo de escuchar señores ya yo no se olviden de les voy a pasar el link ahí para que vayan ahí a darle amor a apoyar a estos talentos nuevos como siempre digo no se olviden de darle amor y apoyar a estos talentos nuevos no pero esto rompió aquí rompieron verdad yo me volví fanático de Anto Segovia y Benja Valencia y Swift creo que es el productor pero la producción está dura el vídeo también está duro ok ok ok